Buenas tardes a todos. Yo también estoy encantada de estar hoy aquí delante de ustedes y de empezar este curso 2017-2018 en el marco de estas jornadas. La verdad es que yo, es cierto que nuestra sociedad afronta desafíos terribles pero no tan terribles como el que afronto yo ahora porque tengo que hablarles en un momento donde ya teníamos un debate bastante encendido y yo vengo a hablarles de algo que pasó hace dos mil y pico años, de gente que está toda muerta, de problemas que bueno, se generaron, se solucionaron pero en poco nos pueden afectar más de aquello de considerar a la historia maestra de la vida y más de tratar de aprender lo que les pasó a nuestros antepasados romanos. Entonces, bueno, pues yo entiendo que lo que yo les voy a contar pues desde luego no tiene ni la trascendencia ni el interés de lo que acaban de escuchar pero creo que sí que nos muestra como los romanos hace dos mil años hicieron frente a problemas no muy distintos de aquellos a los que afrontamos nosotros ahora. La República de Roma también tuvo que intentar averiguar, encontrar una manera de integrar a los extranjeros, de integrar al Ienus, de integrar al otro dentro de su sociedad y yo les voy a hablar un poco de cómo fue esa integración del otro dentro de la sociedad romana y cómo ese proceso, no exento de dificultades, al final generó una enorme riqueza en el marco del Imperio Romano. Para hablar de ese proceso, de cómo conseguimos integrar, incluir al extranjero en nuestra propia comunidad voy a empezar con el ejemplo de un célebre ciudadano romano, que es San Pablo. Todo el mundo conoce la anécdota que tuvo lugar en algún momento de la década de los 50 del siglo I después de Cristo en la que San Pablo, ya después de sus viajes a lo largo del Mediterráneo Oriental cuando ya era una figura bastante conocida por cristianos y judíos San Pablo es hecho prisionero en Jerusalén por las autoridades judías de la ciudad que le acusan de haber cometido algún tipo de infracción grave vinculada con el respeto a la pureza del recinto del Templo de Jerusalén. Los judíos detienen a Pablo y comienzan una serie de violencias y en ese momento interviene la autoridad romana y la autoridad romana detiene a Pablo y trata de averiguar por qué se está produciendo este enfrentamiento entre para lo que los romanos son dos judíos entre el judío Pablo y los otros judíos que están deteniéndolo y enfrentándose con él. La autoridad romana detiene por tanto a Pablo y unos soldados romanos tratan de torturarle para tratar de arrancarle una confesión para que Pablo les cuente cuál es el problema. En el momento en el que ya le están atando para comenzar a darle latigazos se produce una escena que aparece narrada al final de los Hechos de los Apóstoles un pasaje muy conocido parafraseado por personas como Kennedy en su célebre discurso de Berlín. En este pasaje de los Hechos de los Apóstoles 22, 25, 29 dice así Cuando le iban a sujetar con correas presumiblemente para azotarlo Pablo le dijo al oficial romano allí presente ¿Está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado antes? Al oír esto el oficial salió inmediatamente a comunicárselo al comandante El comandante acudió y le dijo a Pablo Dime ¿Eres romano? Fíjense que no le pregunta ¿Eres ciudadano romano? Sino que le pregunta ¿Eres romano? Y Pablo contestó Sí Al instante los que iban a torturarlo para hacerlo hablar se fueron y el comandante un soldado romano tuvo miedo de un judío nacido en el sudeste de Anatolia al darse cuenta de que era romano y de que lo había encadenado Yo creo que todos cuando oímos este pasaje que es muy conocido nos parece cosa casi como de magia que alguien tan extranjero para un romano como es un judío convertido al cristianismo nacido en el sudeste de Anatolia que ha peregrinado por el Mediterráneo Oriental pueda mirarle a la cara a un oficial de gradación romano y meterle miedo simplemente diciendo soy romano y también nos parece cosa de magia que alguien tan ajeno a la idea de romano que cualquiera podamos tener a mediados del siglo I pudiera decir tranquilamente soy romano como si hubiera nacido al lado del foro romano San Pablo como el resto de los que detentaban la ciudadanía romana era muy consciente de los derechos que la posesión de esa ciudadanía otorgaba a aquel que la detentaba el primero que es el que emplea San Pablo es el derecho a apelar a una asamblea judicial romana frente a una condena a ejecución sin juicio o ante la aplicación de un castigo corporal por parte de un magistrado romano esto nos revela dos cosas la primera que si eres ciudadano romano un magistrado ni te puede castigar corporalmente ni te puede mandar ejecutar sin un juicio y la segunda más importante aún que un magistrado romano puede hacerte ejecutar y torturarte sin rendir cuentas a nadie si tú no eres un ciudadano romano la ciudadanía también implicaba y voy a ir rápidamente sobre este asunto el derecho a votar en las asambleas para elegir a los cargos públicos e incluso el derecho a presentarse a esos mismos cargos públicos el derecho a participar en la distribución de lotes de tierra capturados al enemigo y la exención del pago de numerosos y gravosos impuestos directos el derecho a moverse con libertad dentro de los dominios de Roma poder trasladar la residencia de una ciudad a otra el derecho a heredar bienes de un ciudadano romano y el reconocimiento de otras garantías relacionadas con la propiedad privada y por último el derecho a alegar la propia ciudadanía a los descendientes una colección de derechos que los vemos en positivo pero que quiero que piensen en ellos en negativo los que no eran ciudadanos romanos y vivían dentro de la república o del imperio podían ser ejecutados podían ser torturados pagaban más impuestos no podían elegir a sus gobernantes ni ellos mismos ser elegibles como gobernantes no podían moverse con libertad dentro del imperio desde luego no podían legar nada puesto que de ello carecían no tenían la ciudadanía y tampoco podían tener reconocidos muchos derechos vinculados a su propiedad privada así que en el imperio romano y en la república ser ciudadano era un un privilegio o una condición que te otorgaba incontables derechos esenciales para el desarrollo de tu vida y no ser ciudadano te colocaba en una posición realmente terrible frente a las arbitrariedades de las autoridades y sin embargo como nos explica el ejemplo de Pablo ser ciudadano romano no dependía ni de la raza ni de la lengua ni de la religión de una persona sino que era un carácter jurídico que se concedía independientemente de cualquiera de esos aspectos y es más como todos ustedes saben en el año 212 el famoso edicto de Caracala la Constitutio Antoniniana extendió a la inmensa mayoría de los habitantes del imperio esa enorme cantidad de privilegios lo que significaba que a partir del año 212 todos los habitantes del imperio eran iguales en derechos y deberes ante la ley ¿cómo pasó Roma de ser una ciudad que iba conquistando territorios y que incorporó agentes de culturas y religiones tan dispares como los galaicos los britones los griegos o los egipcios? ¿cómo pasó de ser una pequeña ciudad que se apoderó de todo el Mediterráneo a ser un imperio integrador en el que un judío de Tarso podía decir orgullosamente a un magistrado yo soy romano? Pues fíjense ese proceso no fue un proceso fácil y desde luego y esto probablemente es lo más importante que les quiero contar hoy no fue en modo alguno un proceso voluntario por parte de los romanos habrían sido no sé pues uno de los primeros colectivos en ceder voluntariamente un privilegio a comienzos del siglo primero antes de Cristo cuando Roma ya controlaba unos territorios como los que pueden ver en esta diapositiva en naranja y en verde que iban desde Lusitania desde el occidente hispano hasta la zona de Asia Menor en este momento cuando como les digo la república de Roma ya gobernaba sobre varios millones de personas solo había 450.000 ciudadanos romanos un porcentaje ínfimo ínfimo de los habitantes del imperio la mayoría de estos 450.000 ciudadanos romanos vivían en la capital en Roma que a comienzos del siglo primero antes de Cristo ya rondaba o superaba el medio millón de habitantes y el resto vivían esparcidos por el imperio en un puñado de colonias de ciudadanos romanos o sea de ciudades fundadas y habitadas por emigrantes muchos de ellos de la propia ciudad de Roma todo el resto de los habitantes del imperio no eran ciudadanos romanos lo que implica que carecían de todos los derechos que hemos mencionado estaban sometidos a las arbitrariedades de los magistrados no podían si se iban de su comunidad perdían sus derechos porque tenían los derechos que les garantizaba la tribu o la ciudad de la que provenían tenían que pagar muchos más impuestos no podían votar en las elecciones para elegir a los magistrados en fin desde luego ocupaban una posición no ya de segunda sino de tercera o de cuarta y desde luego los ciudadanos romanos los que tenían el privilegio lo guardaban celosa y escrupulosamente a comienzos del siglo I antes de Cristo la única manera de conseguir nuevos ciudadanos era aquellos que eran hijos de dos ciudadanos romanos nacidos del matrimonio de dos ciudadanos romanos los descendientes de libertos un esclavo liberado se convertía en un ciudadano romano y aquellos que extraordinariamente y con cuentagotas se beneficiaban de concesiones extraordinarias de ciudadanía a estos soldados que han luchado valientemente a ellos y sólo a ellos que son 15 les concedemos la ciudadanía romana a esta ciudad que ha sido nuestra aliada en un momento difícil a los gobernantes de la ciudad y sólo a los gobernantes les concedemos la ciudadanía romana concesiones con cuentagotas que mantenían una élite diminuta de privilegiados que podían decir ego romanus sum y una masa gigantesca de no privilegiados entre esta masa gigantesca de no privilegiados había unos no privilegiados que estaban especialmente fastidiados con su situación esa masa eran los llamados itálicos que habitaban en su mayoría las zonas que ven ustedes marcadas en color más oscuro en este mapa de la península itálica las comunidades de itálicos marcios humbros pifenos samnitas lucanos eran pueblos de la península itálica que habían sido conquistados por la república romana en algunos casos cientos y cientos de años atrás estos pueblos eran a comienzos del siglo primero todos ellos viejos aliados de Roma hablaban latín habían adoptado costumbres romanas tenían una cultura y una religión similar a la romana y lo que es más importante habían ayudado a la república en todas las grandes guerras que había librado desde el siglo tercero antes de cristo los aliados itálicos habían vertido su sangre en el campo de batalla para ayudar a los romanos contra los cartagineses habían sido esenciales a la hora de derrotar a Aníbal en la segunda guerra púnica habían ayudado a detener la invasión de cimbrios y teutones sólo unas décadas atrás por eso a los itálicos se les daba normalmente el nombre de Soqui los aliados gran parte de las legiones romanas estaban nutridas de tropas auxiliares de itálicos una parte importante de la riqueza de la república venía de los impuestos que pagaban los itálicos y sin embargo estos itálicos que hablaban latín que luchaban al lado de Roma que llevaban 200 años siendo sus aliados que tenían la misma religión y la misma cultura que los romanos no eran ciudadanos romanos era tal el afán de estos itálicos que se sentían romanos y creían que habían ganado con sus méritos el privilegio de ser romano que en el año 97 antes de Cristo ocurrió una cosa curiosísima se realizó un censo como se realizaba normalmente de forma periódica en el imperio y de repente aparecieron un montón de nombres que en el censo anterior no estaban un montón de nombres que se correspondían con ciudadanos itálicos que con la convivencia de los censores de los encargados de realizar el censo habían conseguido que su nombre se incluyera de forma ilegal en las listas de ciudadanos de la república los romanos no tenían un documento nacional de identidad como tenemos nosotros pero se hacían periódicamente listas que se guardaban celosamente donde venían los nombres de los 450.000 ciudadanos romanos y de repente en esa lista aparecieron un montón más estos itálicos que ilegalmente habían usurpado el derecho de ciudadanía yo creo que el ser humano es reacio a muchas cosas pero una a las que es más reacio es acceder privilegios en el año 95 solo dos años después de que se detectara este fraude en el censo por parte de los itálicos los cónsules de ese año aprueban la ley licinia mucia la ley nicinia mucia que automáticamente ordenaba que todos los itálicos que se habían inscrito ilegalmente en el censo de ciudadanos romanos usurpando esa condición automáticamente fueran expulsados de él fueran borrados del censo y como eran un montón se creó un tribunal especial para detectar a cada uno de los itálicos que se había inscrito ilegalmente y castigarle por haber usurpado la condición de ciudadano romano en las fuentes que nos conservan esta ley no se especifica cuál era el castigo seguro pues ser borrado de las listas del censo ser remitido a su comunidad de origen para inscribirse en las listas de su comunidad de origen pero no se nos dice en qué consistió el castigo que se aplicó sabemos que a otros usurpadores de la ciudadanía en otros momentos cuando se les descubría se les flagelaba así que se considera la posibilidad de que a estos itálicos que se inscribieron ilegalmente en el censo de ciudadanos romanos se les pudiera condenar a lategazos la situación estaba muy 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 caliente y estalló en el año 91 antes de cristo en el año 91 un hombre muy importante para la historia de la república marco libio druso fue elegido tribuno de la plebe en el marco de un complejo conjunto de reformas relacionadas con los muchos problemas que tenía la república romana a comienzos del siglo primero antes de cristo marco libio druso propuso al senado bueno perdón propuso como plebiscito pidió que se votara la concesión de la ciudadanía romana a todos los itálicos en un primer momento marco libio druso presentó esta ley como un plebiscito esto es para que fuera votada en la asamblea de la plebe en la asamblea de ciudadanos romanos y esta ley se aprobó pero el senado quedó tan escandalizado ante la posibilidad de compartir el privilegio de la ciudadanía romana con cientos de miles de itálicos que además habían tratado de usurparlo ilegalmente sólo unos pocos años atrás que el senado anuló el plebiscito de marco libio druso y se anuló la concesión de la ciudadanía romana a los itálicos más tarde se extendió el rumor no se sabe si cierto o no de que los itálicos habían hecho un pacto con druso que era tribuno de la plebe y le habían dicho que si él les concedía la ciudadanía romana en las sucesivas elecciones al acceder los itálicos a la ciudadanía y ser un número superior al de los romanos votar por él y apoyarle en todas las elecciones lo que habría convertido a druso en el político más poderoso de la república romana como ven la concesión de la ciudadanía no implicaba sólo ceder privilegios sino que podía cambiar el balance la distribución de poder en la propia república al conceder el derecho a voto a cientos de miles de personas que hasta ese momento no lo tenían poco después de que el senado anulara el plebiscito de Lilio Druso para conceder la ciudadanía a los itálicos el propio Druso fue brutalmente asesinado se pueden imaginar el clima de enorme tensión que existía en las comunidades itálicas habían demandado a la ciudadanía se la habían negado se habían inscrito ilegalmente en el censo les habían expulsado de él habían conseguido que se aprobara el plebiscito de Druso el senado lo había anulado una y otra vez los itálicos trataban de acariciaban con la punta de los dedos la ciudadanía y una y otra vez los romanos se la negaban en este mapa pueden ver en morado las comunidades de romanos y de latinos los latinos eran unos ciudadanos romanos de segunda tenían algunos de los derechos de la ciudadanía romana otros no pero bueno digamos que estaban contentos con su posición de acuerdo en morado tienen lo que serían comunidades romanas de plena ciudadanía romana y de ciudadanía latina que estaban más o menos satisfechos en amarillo y en naranja tienen las comunidades de itálicos que carecían por completo de derecho de ciudadanía en medio de las convulsiones que siguieron a la anulación del plebiscito y al asesinato de Druso el senado de la república sospechando que podía haber incidentes graves en las comunidades latinas que demandaban la ciudadanía romana envió una serie de magistrados romanos para controlar la situación en esas comunidades uno de estos magistrados llegó a la ciudad de Asculum atraído por el rumor de que unos ciudadanos romanos habían sido hechos prisioneros por los latinos de esa ciudad cuando el pretor romano Servilio se llamaba cuando este pretor romano llegó a la ciudad se comportó con arrogancia delante de los itálicos que allí vivían recuerden que en calidad de magistrado romano en calidad de pretor podía mandar azotar o mandar ejecutar a su arbitrio sin que los itálicos pudieran oponerse él llegó por tanto a Asculum haciendo exigencias mostrando una cierta arrogancia y los itálicos al no sentirse tratados como aliados sino al sentirse tratados como enemigos asesinaron al pretor asesinaron al legado y después asesinaron a todos los ciudadanos romanos que había en la ciudad de Asculum estamos a finales del año 91 antes de Cristo y acaba de estallar una de las guerras más insólitas de la historia de la humanidad una guerra de los soqui de los aliados itálicos en contra de la república de Roma porque la república de Roma no les dejaba ser romanos hemos visto guerras por conquista guerras por territorios guerras por recursos pero una guerra para solicitar la integración en otra sociedad pues convendrán conmigo que es algo cuanto menos curioso y digno de mención los aliados itálicos además comienzan a organizarse hasta ahora eran súbditos de la república romana y estaban organizados por la república romana comienzan a organizarse ahora de forma independiente y como lo hacen pues copiando la organización de la república porque hablaban latín y tenían costumbres romanas y nombran a dos cónsules y a doce pretores para que ayuden a los cónsules y crean un senado copiado del senado romano que se instala en la ciudad de Corfinium y acuñan moneda como la moneda romana aquí tenemos algunas monedas acuñadas por los soqui los aliados durante esta guerra tan insólita de la que les estoy hablando que se llamó velum soquialis la guerra de los aliados muchas veces se traduce empleando un falso amigo como la guerra social pero soqui no significa social sino que significa aliado ¿de acuerdo? así que si ven por ahí guerra social pues es una mala traducción de este conflicto bien aquí pueden ver por tanto algunas de las monedas que emitieron estos soqui estos aliados revelados contra Roma aquí podemos ver el juramento de los distintos líderes de las distintas tribus unidos en contra de la república porque querían que la república les dejara formar parte de la república aquí pueden ver otra moneda donde se ve al símbolo de los itálicos que era un toro corneando y pisando al símbolo de la república de Roma la loba a la que vemos con 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 el la boca abierta en un gesto de dolor porque el toro itálico la está pisoteando y la está corneando y aquí vemos una cosa curiosa y es que estos itálicos acuñaron monedas con el rostro de una joven y la leyenda que pueden ver ustedes perfectamente de Italia no se sabe si es que los aliados itálicos ponían Italia en sus monedas porque eran los itálicos y vivían todos en la península itálica y era un topónimo que les identificaba o si pusieron Italia porque aspiraban realmente a crear un nuevo estado paralelo a la república romana pero que fuera Italia y porque aspiraban no ya a integrarse en una república que los despreciaba sino a crear una construcción política paralela como les digo las fuentes son escasas y no sabemos cuál de estas dos versiones es la segura la república automáticamente elevó legiones mandó traer tropas de las provincias recurrió a otras comunidades aliadas encomendó la dirección de la guerra a los dos cónsules uno murió luchando contra los rebeldes al año siguiente otro cónsul murió luchando contra los rebeldes las derrotas se sucedían pusieron al frente de los ejércitos romanos al gran general de la república a finales de la década de los 90 Cayo Mario que había derrotado a Yugurta que había derrotado a los cimbrios y los teutones pero Mario estaba mayor probablemente ya tenía problemas mentales no fue capaz de dirigir la guerra de forma eficiente y aunque la república conquistó algunas victorias también cosechó sonoras derrotas a manos de los itálicos que además rodeaban como pueden ver los territorios en naranja rodeaban completamente a la república de Roma así que la situación rápidamente se volvió muy complicada Roma no veía la manera de ganar la guerra los aliados dieron muerte a dos cónsules romanos en el transcurso de la campaña Cayo Mario estaba ya muy mayor y sus decisiones estratégicas eran malas y de repente la república de Roma se vio en el trance de perder la guerra frente a unas gentes que lo único que querían era formar parte de la república de Roma así que lo que se había perdido por las armas tuvo que ganarse por las leyes y así llegamos a un momento esencial en la historia de Roma y en la historia de la humanidad al año 90 antes de Cristo el cónsul de ese año que se llamaba Lucius Julius Caesar de la misma Gens pero no familiar directo del célebre Julio César que todos conocen y que en este momento tenía sólo 10 años presentó ante el Senado la ley Julia de quivitate latinis et soqui danda esta ley ofrecía la ciudadanía romana óptimo jure de pleno derecho a todas las comunidades latinas estas gentes de segundo nivel pero que estaban contentas con Roma y a todas las comunidades itálicas que no hubieran participado en el alzamiento si los itálicos se habían levantado en armas para ser ciudadanos romanos y ahora la república les ofrecía la ciudadanía romana pues muchas comunidades dubitativas sobre si sumarse a la revuelta o no aceptaron rápidamente la oferta de Roma la medida consiguió limitar el número de rebeldes que entre sumarse a una guerra de resultado incierto o conseguir la ciudadanía romana con todo lo que implicaba prefirieron conseguir la ciudadanía y comenzó a cambiar el rumbo de la guerra a favor de los romanos a lo largo de los años siguientes la república fue presentando nuevas leyes la lex plautia papiria del 89 fue otra de ella que aumentaba la concesión de la ciudadanía itálica a los itálicos que abandonaran la guerra que abandonaran la revuelta que se presentaran ante el pretor romano y finalmente en el año 88 antes de cristo la guerra de los aliados termina porque los aliados acceden a las ofertas de paz de roma que vienen con la ciudadanía de regalo y así para el año 84 antes de cristo todas las ciudadanas las comunidades itálicas que llevaban décadas pidiéndoles a los romanos que les dejaran ser romanos ya habían conseguido la ciudadanía romana y fíjense de 450.000 ciudadanos que había a comienzos del siglo primero antes de cristo en el censo del 70 69 donde ya se dejó a los itálicos inscribirse legalmente pasamos a tener 950.000 ciudadanos romanos la guerra de los aliados supuso el descorchar del champán de la ciudadanía romana apoyándose en estas leyes que por primera vez en la república permitían la concesión masiva de ciudadanía a comunidades enteras algo que antes había sido ilegal que no se había podido hacer la república comenzó a conceder la ciudadanía a ciudades a tribus a cuerpos enteros de ejército y la ciudadanía a lo largo de la segunda mitad del siglo primero antes de cristo comenzó a crecer y a crecer principalmente como les digo convirtiendo ciudades indígenas en municipios romanos cuyos élites dirigentes accedían automáticamente a la ciudadanía romana ¿de acuerdo? mediante ese recurso de convertir una ciudad en municipio y a los políticos de esa ciudad en ciudadanos se garantizaba la lealtad de los políticos que al final era en gran medida lo que contaba y se iba extendiendo la ciudadanía romana en el año 91 antes de cristo como les he comentado había 450.000 ciudadanos romanos en el censo del 70 69 950.000 ciudadanos romanos se había duplicado el número de ciudadanos con la inclusión de los itálicos en el año 14 después de cristo el primer emperador augusto nos dice que la nómina de ciudadanos en el imperio es de 4.937.000 4.937.000 gracias a la guerra de los aliados y a las leyes que los romanos aprobaron in extremis para poner fin a esa contienda la concesión la concesión de ciudadanía en 100 años se había multiplicado por 10 y aún así en el año 14 podemos decir caramba había casi 5 millones de ciudadanos romanos en el imperio eso es una burrada de ciudadanos en modo alguno en el año 14 el imperio tenía más de 45 millones de habitantes y sólo 4.937.000 eran ciudadanos romanos sin embargo desde la lex julia del 90 antes de cristo el proceso fue imparable se siguió haciendo concesiones de ciudadanía ciudades extranjeras continuaron convirtiéndose en municipios se empezó a entregar la ciudadanía a comunidades enteras y volviendo al inicio de la conferencia a comienzos del siglo III después de cristo cuando Caracal la concede la ciudadanía universal la medida apenas tiene efecto porque la mayoría ya eran ciudadanos romanos Roma por tanto fue capaz de construir uno de los imperios más prósperos brillantes e inclusivos de la historia de la humanidad gracias a que a comienzos del siglo I antes de cristo cuando los aliados itálicos le declararon la guerra a la república porque querían ser ciudadanos romanos la república fue capaz de ceder de cambiar su política y de empezar a compartir con gentes que tenían otra lengua con gentes que tenían otra religión con gentes que pertenecían a otra cultura el privilegio de la ciudadanía romana y fue así como Roma construyó uno de los estados más exitosos de la historia de la humanidad sin duda a regañadientes pero sin duda con éxito muchas gracias aplausos